Bueno, para sorpresa del municipio, nosotros habíamos estado ahora 10 días aproximadamente charlando con los vecinos que estaban en este parque que estaba empezando a funcionar en forma precaria, pero la idea era armar un plan de seguridad, por un lado, que tiene que ver con la colocación de cartelería, luminarias, trabajar con monitoreo de la Guardia Urbana y tener una presencia más eficaz y permanente. Y desde el punto de vista urbanístico, empezar a las primeras intervenciones que íbamos a hacer, en parte era este paredón, en parte trabajar con las instituciones que son de acá del barrio, como el Club Velocidad y Resistencia, el Club Ferroviario de Tenis, y coordinar y buscar un ordenamiento porque el plan general que se tiene acá es para hacer una especie de villa deportiva con hockey y buscar hacer eventos culturales como teníamos pensado, si era posible efectuar el encuentro nacional de Murgas en este lugar. ¿Los vecinos tomaron por propia decisión empezar a derribar el paredón? Exactamente, porque realmente nos sorprende la iniciativa de haber empezado a demoler. Acá había todo un plan de recuperación de ladrillos, estos ladrillos fueron hechos por los ingleses, aparte del valor histórico, hay todo un cuidado que hay que tener. ¿Dónde realizar los cortes? ¿Dónde realizar los cortes y qué estética iba a tener todo este frente? ¿Cómo continúa la situación ahora con el parque y con los vecinos? En primer lugar, estamos esperando la presencia de la Guardia Urbana, haremos la exposición civil que corresponda o la denuncia a la policía y esperar, o sea, intimar a los responsables que se abstengan de cualquier tipo de acción, de demolición y esperar que entremos todos en razones.